Los esfuerzos para rescatar Haití de los escombros van más allá del acopio de medicina y alimento que lentamente empiezan a llegar a sus destinatarios. La comunidad internacional abrumada por la situación ha inscrito al país caribeño como tema prioritario de sus agendas. El Banco Mundial informó que suspenderá por cinco años el reembolso de la deuda que tiene el gobierno haitiano para con el organismo, la cual asciende a 38 millones de dólares. Asimismo, Haití será tema central del Cuadragésimo Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, a realizarse del 27 al 31 de enero, donde ya se plantean algunas iniciativas para que los empresarios se comprometan con esta causa. Por su parte, el director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, aseguró que la isla antillana requiere un proyecto de ayuda masiva similar al del Plan Marshall, implementado para reconstruir los países europeos devastados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también las críticas continúan, sobre todo por la presencia del ejército estadounidense en la zona afectada, la cual fue justificada por el presidente René Preval, asegurando que este despliegue de las tropas de Casa Blanca obedecen a un pedido realizado por él mismo, recalcando que no están bajo la tutela de nadie. Más que hablar de una restauración, se ha llegado a pensar en el surgimiento de una nación que ha intentado levantarse desde hace ya más de dos siglos, con la constante amenaza de que con el paso del tiempo, mientras se diluye la magnitud de los hechos y se pierde el status quo que brinda un mundo mediático y globalizado, el olvido invada nuestra memoria y Haití no sea más que una simple estadística o un vago recuerdo. Noticias 22, Rafael García Villegas. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Y también está con nosotros Don Juan, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dentro del área de capacitación e investigación electoral. Pues muchas gracias, Don, por acompañarnos. Gracias. ¿Qué les parece si planteamos, bueno, cuando hablamos de Haití, nosotros, pues en los últimos lustros hemos venido escuchando, ¿qué es el derrocamiento de Jean Bertrand Aristide?, que es la nación que tiene el Producto Interno Bruto, la renta per cápita más baja del hemisferio occidental, que el 70% de la población está en la pobreza cuando República Dominicana no tiene la misma situación siendo su vecina. En fin, hay una misión de las Naciones Unidas para tratar de enfrentar esta crisis ya desde hace tiempo y ahora viene el terremoto. Y nos preguntamos, bueno, ¿todo esto de dónde viene? ¿Cuáles son los orígenes? Bueno, toda la situación y el presente que vive Haití, desde luego tiene que ver con su trayectoria de largo plazo. Y los 200 años pasados han marcado la vida de los haitianos desde el momento de la independencia misma, en 1804, un país que se independiza antes que todos los otros países latinoamericanos, pero que también va a ser aislado al principio por las potencias del momento, un país que va a tener que pagar una deuda costosísima a Francia durante mucho tiempo, que va a estar influyendo en su situación futura, un país que va a sufrir una ocupación también por los Estados Unidos desde 1915 hasta 1934, un país que desde 1957 y por casi tres décadas estará en manos de una dictadura muy, muy severa, primero de Papadoc, un médico y etnólogo que empieza por la vía democrática, pero que como en otras partes y en otros contextos empieza a perder la pisada y empieza a engolosinarse con el poder y empieza a dominar el aspecto dictatorial que deja a su hijo en el poder de 19 años hasta 1986. Entonces, de 1957 al 86 los haitianos viven una situación de dictadura. Entonces, la historia está muy marcada por la situación política, por la historia política, pero también Haití está enmarcado en unas coordenadas geográficas que lo hacen muy vulnerable a las fuerzas telúricas. Está en el ojo de los ciclones. Haití sufre permanentemente los golpes de la naturaleza. Entonces, son golpes de la sociedad, son golpes políticos, son golpes también de la naturaleza. Y sin embargo, Haití no es una excepción, como a veces se le quiere presentar en el caso latinoamericano, como si fuesen incapaces de poder forjarse un futuro de ellos o como un estado fallido. Yo diría que Haití, en este sentido, si recuperamos la historia de largo plazo, tiene muchos elementos comunes con otros países latinoamericanos. Desigualdad del ingreso, pobreza, pero en Haití se presentan en forma más exacerbada. Pero tiene un patrón común como lo tiene con otros países latinoamericanos. No cambia sustancialmente. Deben ustedes saber que Dong, aquí sentado con nosotros, es también un testigo privilegiado. Lleva muchos años yendo a Haití, desde 1990, si no estoy equivocado. Y conoce a pie de terreno los resultados de este contexto histórico del que acabamos de hablar. Y seguramente se van a sorprender cuando lo escuchen hablar. Quizá las cosas no sean tan sencillas como parecen. No son Dong las cosas tan sencillas como parecen en Haití. ¿Es una sociedad completamente rota desde siempre y para siempre? ¿Es la percepción que tienes tú después de haber estado en Haití? Antes de todo, tengo que rectificar un poquito, con su permiso Laura, yo no soy un experto en Haití. Yo trabajé allí con las misiones electorales unos años, sigo por afección y discutiendo con los amigos sobre la situación. Y lo que comenté con Julio es efectivamente mi sorpresa de ver una sociedad tan golpeada, pero tan dinámica. Lo que Carlos, yo diría, en dos minutos ha contado la esencial de la historia. Yo de mi punto, yo diría, lo que me fascina es la siguiente. Haití era una tierra de esclavos. Y los esclavos, ¿qué son? Son finalmente poblaciones, vienen de todos los países de África. El 95% de la población proviene de África. De África. Y lo que usted tiene que saber es que antes de la colonización de África, en África tenían como más de 300 diferentes grupos, donde con la colonización se reduce a 45. Y todas estas personas llegan al mismo lugar sin hablar el mismo idioma. Entonces, tiene que inventar en creol, que es una forma de comunicación entre ellos, una forma de distinción entre ellos, porque no tienen lenguaje común. Y esta capacidad lo da dos elementos que a mí me parecen interesantes. El elemento cultural, es una cultura particular. Una cultura que nuestro amigo de la CEPAL, John Casimir, habla como cultura oprimida. Y segundo, una solidaridad absolutamente fascinante.